Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado. Llamadle, en tanto que estás cercano. 31 de Octubre Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré. Isaías, capítulo 54, versículo 9 No espero que mis hijos, mis nietos, bisnietos y tataranietos se extingan, ni espero que se conviertan en monos peludos o en hombrecitos verdes con un ojo en la frente como resultado de la radiación o de lo que sea. Una generación seguirá la otra hasta que se cumplan los tiempos del Señor y Jesús vuelva a la tierra, lo cual contradice una cantidad de predicciones cada vez más retorcidas. Espero en Dios que cumpla su promesa porque no puede dejar de cumplirla. Dios tiene que ser fiel a sí mismo y cuando Dios promete algo, tiene que honrar esa promesa. Cuando Dios hace una promesa incondicional, esa promesa es firme y Dios se ocupa de que se cumpla. Dios lo dijo y yo lo creo. Es esencial que conozcamos las promesas de Dios. Él jamás hará algo que no haya prometido. Cuanto más conocemos las promesas de Dios, tanto más podemos empezar a entender la persona que es. Para mí, las promesas de Dios son una ventaja que nos permite ver su carácter y su naturaleza. Es tan dulce confiar en Jesús y creerle a su palabra, descansar solo en su promesa y así saber lo que dice el Señor. Lo huise a Estid. Oremos, bendito Padre Celestial, cuento contigo cada uno de los días de mi vida. No hago caso de los rumores. Mi esperanza está en ti, en tu inefable palabra. Aleluya por el Cordero. Amén. 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 Gracias por ver el video